Esta noche no es como cualquier otra, desde lo más profundo del inframundo, los portales se han abierto y las almas de los que ya no están, han vuelto para presenciar una fiesta que desafía las leyes de este y todos los mundos, los espíritus se alzan, las sombras toman forma y las criaturas del más allá se preparan para la noche más oscura del año. Prepárense para esto que es, es una experiencia sobrenatural, bienvenidos al reino de las almas, donde los latidos de los vivos se mezclarán con los ecos de las melodías. En este evento, los sonidos no son de este mundo y quien controla la música, controlará tu alma, prepárense, porque lo que está por venir no se parece a nada que hayan experimentado antes. Si creen que pueden resistir, adéntrense en esta experiencia sin retorno, que aquí comienza. Solo recuerda que aquí nadie se salva. Aquí nadie se salva.